Muy buenas noches a todos y a todas, que sean bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Estamos en la noche más importante para San Bartolomé, porque hoy se enfrentará al bien y al mal. Después de que San Bartolomé pasara por el Arco Triunfal, llega el momento de recibir esta misma noche al perro maldito de la Galga, uno de los tantos diablos que intentan desafiar al bien para que triunfe el mal. Sean todos ustedes bienvenidos a otro de los actos más importantes de la ciudad de San Bartolomé 2015. Un saludo muy efusivo, como les decía, a aquellas personas que nos ven en todo el mundo a través del canal internacional y en nuestra web DPS Televisión.blogspot.com y las redes sociales de Google Plus y de Facebook. Y también podéis elegir el hashtag con la siguiente alternativa, perro maldito de la Galga. Así se llama el hashtag. Y también, evidentemente, seguiremos con el SB La Galga 2015. La novena edición de Perro maldito de la Galga, que este es el noveno año consecutivo que se celebra, como en ediciones anteriores, tendrán como protagonista a la gran figura del bien y del mal, y de nuestro diablo y también el diablo contra el bien y el mal, que veremos justamente por estos aledaños de aquí. Y que este año tendrá un papel nuevo y muy especial, al cual os invito a que lo veáis todos, porque será, como siempre, muy, pero que muy emocionante. Y sobre todo, será uno de los diablos jamás recordados, porque también estuvo en la cabalgata anunciadora que se recuperó en la bajada de la Virgen de las Nieves 2015 en Santa Cruz de la Palma. Y también ha creado muchísima aceptación y por eso mucha gente de fuera también vendrá a ver esta escenificación del perro maldito. Así que, señores espectadores, ya como les digo, estamos a la espera de que esto empiece. Bienvenidos a todos y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.